María María en tu mirada Veo la luz Un cielo que me aguarda Junto a ti En tu mirada madre se rompió El velo que nos separó Tu mirada madre bajo tu mirada En tu mirada madre el cielo viene a mi Piedad, misericordia Tú nos ganas Compasión, paz y amor De Jesús En tu mirada Señora en su mirada está el amor Un amor que me cuida Y me guía En tu amor madre se rompió El cerco que de Jesús nos separó En tu mirada madre bajo tu mirada En tu mirada madre En tu mirada madre el cielo viene a mi Piedad, misericordia Tú nos ganas Tú nos ganas Compasión, paz y amor De Jesús En tu mirada Madre en tu mirada Madre en tu mirada Madre en tu mirada En tu mirada, Madre, bajo tu mirada, en tu mirada, Madre, el cielo viene a mí. Piedad, misericordia, tú nos ganas, compasión, paz y amor de Jesús. En tu mirada, en tu mirada.